A nivel de los departamentos, en Pando, se ha obtenido un 53.98 por el no y un 46.02 para el sí, al 100% de las actas computadas. También en Oruro, al 100% de las actas, el resultado es de 52.03 para el sí y 47.97 para el no. En Cochabamba, también al 100% del cómputo de las actas, tenemos un resultado de 54.89 para el sí y 45.11 para el no. En Chukisaca, los resultados también al 100% son 55.23% para el no y 44.77 para el sí. Por favor, rogamos al público mantener con postura. En Potosí, también al 100%, el resultado es 53.26 para el no y 46.74 para el sí. En Tarija, al 100% de las actas computadas, el resultado es 60.16 para el no y 39.84 para el sí. En La Paz, nos encontramos con un cómputo hasta el 98.28% que dan un resultado de 55.70 para el sí y 44.30 para el no. En el caso de Santa Cruz, con un cómputo de 99.68, tenemos un resultado de 60.34 para el no y 39.66 para el sí. En el caso del veni, tenemos un cómputo de 98.24% que nos da un resultado de 60.90% para el no y 39.10 para el sí. Los votos emitidos en el exterior, también procesados en el cómputo hasta el 99.39% nos dan un 51.37 para el sí y un 48.63 para el no. Queremos indicar como sala plena que este proceso electoral ha desafiado al máximo la institucionalidad del órgano electoral plurinacional y quienes lo conformamos. Consideramos que no solo hemos respondido al compromiso asumido, sino también hemos avanzado junto con todas y todos los bolivianos en el fortalecimiento de nuestra democracia. Y hemos podido ratificar de manera transparente la decisión del pueblo como soberano. Hemos trabajado desde los nueve tribunales departamentales y desde el Tribunal Supremo Electoral, bajo el principio de garantizar la administración de un proceso transparente y confiable, trascendiendo las dudas generadas sobre nuestra transparencia, independencia e imparcialidad. Hemos brindado a la población las garantías necesarias para la verificación de las actas emitidas desde cada mesa. Se han realizado los cómputos en cada uno de los nueve departamentos, emitiendo resultados a poco más de las 48 horas que habíamos comprometido. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todo el equipo de mujeres y hombres que han trabajado en el órgano electoral, a las vocales y los vocales de los nueve tribunales departamentales, a coordinadoras, coordinadores que han trabajado, a notarios, asistentes, al personal de apoyo, a los miles de jurados y juradas que han trabajado con compromiso y absoluta entrega. Y por supuesto queremos felicitar a toda la población boliviana por su alta participación y por su alta vocación democrática en nuestro expresado el día del referéndum en nuestro país. Afirmar que nuestra tarea no termina aquí, tenemos aún muchos desafíos por delante y todos ellos estarán orientados a consolidar el fortalecimiento del órgano electoral. Para finalizar, concluimos con la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias. Gracias.